Y bueno, pues en estos días, como hay que tener reflexión de enorme peso, les hemos llamado a los que más entiendes de este tema, y como es natural, el doctor Hernández Leicona tenía que estar el día de hoy en el programa, y le agradezco mucho que se haya abierto un espacio para platicar con nosotros. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, casi noches, ¿cómo te va? Bien, oye, pues preocupado por la situación, por supuesto, de salud en tu casa, ¿todos bien? Todos bien, por el momento, sí, muchas gracias, en tu casa espero que todos bien. También, también, pasando, por supuesto. Oye, pues estamos en esta discusión, hace un momento platicamos con Sekely sobre las evaluaciones que se han hecho. ¿Tú cómo estás viendo el frente, el impacto económico y social que podría tener la pandemia? Y por supuesto, escuchamos con atención tus valoraciones y recomendaciones. Gonzalo. Mira, el estudio de Miguel Sekely, el estudio previo del CONEVAL, los estudios del CEI, yo hice unas estimaciones de pobreza también, y me daba un incremento de 13.3 millones de personas. En fin, más allá del número exacto, porque son proyecciones. Yo creo que el tema de todos estos estudios, que además son muy ciudadanos, es que el problema que estamos viviendo ahorita, Leonardo, nos va a hacer sufrir, nos está haciendo sufrir a mucha gente, especialmente a la gente que tiene trabajos manuales, a la gente que tiene trabajos de ventas, a la gente que tiene trabajos informales, a la gente que tiene que ver con empresas donde la demanda cayó fuertísimo. Lo que estamos viendo es una pérdida de empleo. Ya el INSS nos dijo que teníamos una pérdida de cerca de 700 mil empleos formales perdidos. Habrá que contabilizar los informales. O sea, los estudios, los de Miguel, en fin, nos están diciendo que tenemos casi una tragedia en materia social y económica. Ese es el gran mensaje que está pasando. Y quien está más sufriendo, yo diría, el que más sufre es el trabajador. El trabajador es quien está sufriendo este problema y es lamentable que el gobierno no lo vea así. Me da la impresión, Leonardo, que el gobierno, como lo dijo el presidente tal cual, es, si quiebran las empresas, pues es su bronca, no? Pues no es mi bronca. Si quiebran, que quiebren, digo. Como si, como si, como si ahí no hubiera trabajadores, no? Yo creo que hubiera sido muy útil que el presidente tuviera una empresa alguna vez para que viera el tema, el tema fundamental que el motor de generación de valor agregado son los trabajadores y las empresas. Chiquitas, chiquitas, pequeñas, medianas y grandes. O sea, ese es el motor. Si nosotros despreciamos, Leonardo, a la empresa como generador de valor en el país. Y cuando digo empresa, no estoy diciendo, estoy diciendo a los grandes, estoy diciendo a la señora que puso con mucho esfuerzo una cafetería en Coyoacán, a la señora que puso un negocio de tamales en la portales, al señor que está con una peluquería y que todos están cerrando y llevan cerrados ya casi dos meses. Y que en ellos tienes trabajadores que día a día ganan su lana, ganan su, para llevarlo a sus familias. Lo que están perdiendo son esos, no? Entonces, sí me da mucha tristeza que el gobierno no lo ve así. El gobierno no es el tema que están viendo. Creo que está más interesado al presidente en sus niveles de popularidad, que ahí van, que ahí la llevan. Entonces, si no bajan mucho, pues eso no le interesa tanto, no? Oye, pero lo que sí resulta increíble es que no haya una, digamos, posibilidad de abrir el diálogo de manera diferente. Es decir, oiga, no se le están planteando ni soluciones neoliberales ni nada. Se está planteando una serie de, digamos, elementos que serían como para caídas, para evitar efectivamente la caída de todos estos millones. Recuerdo el texto tuyo, sí, que fue, por cierto, muy comentado desde esta evaluación, que podría ser 13 millones de nuevos pobres. Es decir, parece como si el diálogo se hubiese bloqueado y las instancias de interlocución. Ya no digo el presidente, porque el presidente sigue con su diálogo, pero ni en el Congreso ni en otras áreas del gobierno hay, digamos, receptividad a esto. Bueno, eso muestra el poder importante del presidente que controla claramente a su gente en el gabinete, que controla muy buena parte del Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, y que no, este diálogo no se ha dado desde el mero principio, Leonardo. Este diálogo, pues, desde el aeropuerto y luego ahora está en el tema de las, de eliminar las energías limpias. O sea, el diálogo no está ahí porque el presidente tiene una agenda. El presidente, a ver. Oye, pasamos de, déjame decirlo, Gonzalo, del pensamiento único al discurso único. Bueno, el discurso de hace 18 años. Es decir, el presidente, en honor a la verdad, no nos está engañando, lo viene diciendo hace 18 años. Esa es su visión, ese es su punto de vista. ¿Es erróneo las soluciones que da? Porque, porque lo estamos, ya ante el COVID, si era dudoso las soluciones antes del COVID, después del COVID las soluciones claramente no son las adecuadas. Y como decía hace rato Miguel Segueli, pues, podemos, podemos haberle quitado un cacho a dos bocas por un, por un año, por dos años. Y siquiera decir, eliminémosla. Y ese dinero que sirva para restablecer el ingreso que están sufriendo los mexicanos su pérdida. O sea, insisto, Leonardo, hoy quien sufre es el trabajador porque el gobierno, a diferencia de otros gobiernos de América Latina, ya no digamos de Europa, no está respondiendo a esa urgencia de los trabajadores mexicanos. El gobierno no está haciendo caso de lo que le pasa al trabajador mexicano. Ya. Pues, Miguel Gonzalo, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo, eh. Cuídate mucho. Hoy tiene usted Gonzalo Hernández de Icona, uno de los expertos. Fue secretario general de Coneval, uno de los expertos en estos temas. Hoy comentando el tema con usted. Coneval, uno de los expertos en estos temas.